Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Por un giro del destino, conocí a mi esposa, Linda. Además, por una peculiaridad del destino, descubrí que me estaba engañando. Aunque los eventos estaban separados por años, las dos ocasiones ocurrieron en el mismo lugar, mi lugar de trabajo en Honolulu, Hawái. El negocio que comencé surgió por accidente. Fui a la Universidad de Hawái con toda la intención de obtener un MBA y luego conseguir un trabajo en una empresa Fortune 500. Incluso con la matrícula pública, aún tenía que trabajar mientras estudiaba. En la escuela secundaria, me interesé por las computadoras, así que para ganar dinero extra en la universidad, utilicé mis habilidades adquiridas en reparación de computadoras. Eventualmente, comencé a construir las mías y a venderlas a un precio más bajo que Best Buy. Obtuve mi licenciatura, pero decidí no seguir con la escuela de posgrado. ¿Por qué trabajar para alguien más cuando podía empezar mi propio negocio? En la universidad, me di cuenta de que era malo interactuando con la gente. Esta lección fue tan valiosa como mi título. Conocí al hermano de Linda, Don, antes incluso de conocerla a ella. Tenía problemas con su computadora, o más bien, con la antigua consola de videojuegos de televisión de su padre. Era un equipo de juegos poco conocido que data de la década de 1980. El padre de Don sentía nostalgia por él, y Don quería que se restaurara para el cumpleaños de su padre. Este aparato no había funcionado en más de 10 años, pero Don lo encontró en el ático. Don Eldridge era fornido como un ladrillo, su pecho era casi un rectángulo. Jugó fútbol americano como defensa en la escuela secundaria y la universidad. En aquel entonces, dejaba crecer su largo y salvaje cabello castaño rizado, y tenía una barba a juego. Sumado a esto, tenía una nariz muy grande que podría llamarse un tronco, junto con el hecho de que se llamaba Don, y inevitablemente alguien le llamó mastodonte, el nombre se quedó. Cada vez que hacía una finta, los aficionados hacían ruidos de elefante. Aunque lucía impresionante en apariencia, su comportamiento no podía ser más amistoso. Don siempre era el tipo que se acercaba a levantar a un jugador que acababa de derribar. Tenía un sentido de juego limpio, así como algunas habilidades temibles en el campo de fútbol americano. Si no se hubiera lesionado la rodilla durante su último año en la universidad de Hawái, podría haber llegado a la NFL. Mastodonte pertenecía a la familia real habaiana. Aunque no soy atlético en lo más mínimo, siempre he seguido a los Rainbow Warriors. Sí, este es un nombre real de equipo adoptado por nuestra alma mater común mucho antes de que los arcoíris se pusieran de moda. Aunque decidí que continuar en la universidad no era para mí, tenía cierta lealtad al lugar donde pasé cuatro años estudiando algo que no quería hacer después. Estaba un poco sorprendido. Mastodonte, no puedo creer que el soltero más codiciado de Hawái haya venido a verme. Por cierto, me llamo Rayyan, Rayyan Novak, me dio una palmada amistosa en la espalda, casi dislocándome el hombro. Bueno, Rayyan, no seré soltero por mucho tiempo. Por alguna razón, la mujer aceptó mi propuesta de casarse con mi trasero feo. Mi hermana es la más atractiva de la familia. Eso no puso el listón muy alto. Le dije mi precio, que estaba descontado debido a mi gratitud hacia este hombre. Le pedí su foto autografiada. Mis estudios de marketing no fueron en vano. Dos semanas después, conocí a Linda cuando vino a recoger la computadora restaurada de Don. Como estaba haciendo publicidad local o llevando a turistas en su bote para recorridos de Mastodonte, quedé impresionado. Tenía los mismos rizos en su largo cabello castaño que su hermano. Su nariz no era tan prominente y era varios centímetros más baja. Esencialmente, tenía muchas de las mismas características en un paquete mucho más atractivo y pequeño que también incluía senos y hoyuelos. No era deslumbrante, pero definitivamente era atractiva y tenía una sexualidad distintiva. Empezamos a salir y así conocí a su mejor amiga, la esposa de Don, Candace. Candace y Linda habían crecido juntas desde la escuela primaria. Candace había estado enamorada de Don desde que entró en la pubertad. Con el tiempo, Candace se convirtió en mujer y Don notó a la amiga de su hermana y comenzó a cortejarla o algo así, esta es la versión almibarada, me dicen. Candace se había convertido en una belleza, era una de esas mujeres haballanas que ves en anuncios de viajes, una mezcla de asiática e indígena isleña con Dios sabe que otros toques de ternura mezclados. No había duda en mi mente de que ella lo estaba apuntando y él era impotente para resistirse. Los tres compartían recuerdos en los que yo no participaba, pero al final me establecí. Lo único notable era que Candace nunca era llamada por el apodo obvio, Candy. Ella impedía que cualquiera usara el apodo y una noche, cuando le pregunté por qué, respondió, Candy suena como una stripper que no tiene cabeza. Nunca quise que nadie pensara en mí de esa manera. Don y Candace se casaron, y pronto Linda y yo también lo hicimos. Linda y yo tuvimos dos hijos, Don no podía tener hijos biológicos, y tanto él como Candace querían hijos, así que adoptaron dos. Adoptaron a cada niño aproximadamente al mismo tiempo que Linda daba a luz a los nuestros. La adopción lleva tiempo, y era como si estuviéramos todos en sintonía unos con otros. Fue genial ser parte de un cuarteto fuerte, nos encantaba estar juntos. Todos los niños jugaban juntos, y estábamos en la vida de los demás casi a diario. Naturalmente, algo tan perfecto no puede durar mucho, a los dioses les disgusta la felicidad eterna en nuestras vidas. Crecí mi negocio tanto que Linda no tuvo que trabajar. No solo reparaba y construía computadoras, sino que también restauraba antiguos juegos arcade y sistemas de juegos caseros. El cambio llegó cuando nuestros hijos tenían la edad suficiente para ir a la escuela. Linda quería trabajar a tiempo parcial, a mí no me importaba. ¿Por qué no? No quería que mi amada se aburriera. Consiguió un trabajo en una compañía de tarjetas de crédito en su centro de llamadas, eran cuatro horas al día, y siempre podía enviar a los niños a la escuela y estar de vuelta antes de que llegaran a casa. Yo estaba feliz, ella estaba feliz, todos deberíamos haber estado en el póster de Familias Modelo. Fue Candace quien accidentalmente me reveló el hecho de que Linda me estaba engañando. Fue un día típico de trabajo para mí cuando Candace me llamó y dijo, Rayyan, realmente necesito que trabajes en mi computadora, esto es una emergencia. Necesito esto ahora mismo. La emergencia era que su computadora portátil era un trozo de metal que ni siquiera se encendía. Candace era una escritora aspirante, y sus historias estaban solo en esta computadora portátil. Le aseguré que haría lo mejor posible después de darle una charla sobre la necesidad de respaldar su trabajo en una unidad flash y luego profundicé. No fue tan difícil recuperar los datos. Candace había subido algo que no debería haber subido, la curiosidad se apoderó de mí, y empecé a buscar al culpable. Resultó ser una foto que Linda había enviado por correo electrónico. Esta carta contenía una fotografía de un hombre muy apuesto sin camisa. Más tarde supe que se llamaba Hunter Samson. El texto de Linda que acompañaba a la foto decía, este es mi jefe. La foto, más el signo de exclamación, me llevaron a revisar los correos electrónicos de Candace y Linda. Sin entrar en detalles, el jefe de Linda le envió esta foto, y ella la compartió con su mejor amiga. Diré esto en favor de mi cuñada, cuestionó a Linda sobre lo que había sucedido. ¿Qué dijo ella para que su jefe pensara que estaba bien enviarle una foto de él luciendo sus increíbles abdominales? Fue implacable en este intercambio de correos electrónicos. Cuando Linda intentó ponerlo de lado, diciendo que era solo una foto de él surfeando, esto enfureció a Candace, y ella dijo claramente que Linda estaba muy cerca de cruzar la línea. Linda se retractó y estuvo de acuerdo, dijo que no alentaría nada así de nuevo. Todo parecía estar bien, sin embargo, yo estaba sospechoso. ¿Reclmente terminó después de que Candace la reprendiera? No estaba seguro, así que miré la computadora portátil de Linda. Sabiendo que ella sabía lo que hacía para ganarse la vida, sabía que sería lo suficientemente inteligente como para borrar cualquier maldito correo electrónico y también lo suficientemente inteligente como para vaciar la papelera si enviaba algo que no debía. Pero lo que no borró fueron sus mensajes enviados. Esto confunde a tanta gente. Esta carpeta fue una revelación, muchos de sus mensajes eran en respuesta a un mensaje anterior, así que rápidamente tuve una idea bastante buena. Linda le envió una foto de sus pechos, no envió ni una sola foto de sus partes privadas, aunque Hunter lo pidió. Le dijo que enviaría una cuando él enviara una foto de su hombría. Él simplemente le dijo que tenía que verlo en persona porque ninguna fotografía podía hacerle justicia. Después de eso, las cartas siguientes se volvieron aún peores. Sí, después de eso, tuvieron relaciones sexuales. Ambos alababan lo bueno que era cada vez que se encontraban y no podían esperar para la próxima vez que se encontraran. Hice lo que cualquier persona normal haría, revisé el correo electrónico personal de mi esposa y descubrí lo que descubrí. Esa noche, decidí encontrarme con ella cara a cara. Esto tenía que ser tratado con delicadeza ya que era miércoles y los niños tenían escuela al día siguiente. No quería que los vecinos llamaran a la policía, los niños tienden a recordar esos momentos. Entonces, cuando llegué a casa esa noche, le respondí cuando ella dijo, oye cariño, ¿cómo fue tu día? Hablemos de esto más tarde. Parecía que estaba alarmado por algo. Debo haber tenido una cara terrible. Ella no me presionó. Tuvimos cena y acostamos a los niños. Caminamos hacia el sofá y ella me miró y dijo, sea lo que sea lo que te preocupa, espero que sepas que puedes hablar conmigo al respecto. Estoy tan contento de poder hacerlo. Puede ser difícil para un hombre expresar hábitamente sus sentimientos. Realmente me hiciste sentir cómodo para que pueda expresarlo todo en este momento, dije, poniendo mi mano sobre la suya. Linda pareció conmovida. Por supuesto que puedes, querido. Yo soy tu protección, apretó mi mano, y yo la apreté de vuelta, mirándola directamente a los ojos y diciendo, realmente me molesta que estés durmiendo con tu B. Así que, me gustaría hablar sobre cómo manejamos el divorcio sin lastimar a los niños. Ella retiró su mano de la mía como si fuera radioactiva. Luego, su rostro se puso blanco y emitió un sonido como el de un animal moribundo, saltó por la puerta, se subió al coche y se marchó. Las cosas no salieron exactamente como esperaba. Había preparado todo un discurso, y su partida lo impidió. Esta fue una ofensa peor que el engaño. Quiero decir, en realidad ensayé tantos comentarios ingeniosos en mi cabeza. Solo empeoró. Ahora tenía que preparar a los niños para la escuela por la mañana, y esto no era lo mío en absoluto. No tuve oportunidad de desahogarme ni de obtener una explicación, y de repente, era un padre soltero con dos hijos. Durante los dos días siguientes, Linda permaneció en silencio. No tenía idea de dónde estaba ni en qué estaba pensando. Simplemente desapareció. Explicarles a los niños dónde se fue era una táctica de aplazamiento hasta que recibiera noticias de ella. No tenía idea de qué decir sin traumatizarlos, así que les dije lo que pensé que podrían entender sin preocuparse. Mamá visita a la tía Candice y al tío Dawn. Resultó que esto era cierto. Linda vivía con su mejor amiga y su hermano. Me enteré de esto por teléfono de Don, quien me invitó a su casa para hablar con Linda sin los niños. Amó a Don y a Candice. Esto fue claramente una intervención. La curiosidad me hizo aceptar, así como el deseo de finalmente dar mi discurso. La intervención tuvo lugar en la casa de Don y Candice. Don y Candice se sentaron en el sofá, un mar amigable. Linda y yo nos sentamos en sillas cómodas frente al sofá. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que era un buen arreglo. Era como si Don y Candice no estuvieran tomando partido, más bien, ambos estábamos en juicio. Don inició la conversación diciendo, Brian, te quiero. Fuiste un maravilloso esposo para mi hermana y siempre te adoraré por eso. Sin embargo, sé que mi hermana te lastimó. Me duele a mí también, hermano. Quiero que sepas que me siento mal por ambos. Mis uñas se aferraron a los brazos de la silla cara en la que estaba sentado mientras decía, me alegra que sientas mi dolor. Me alegra que puedas empatizar. Reclimente quiero que Hunter también comparta mi dolor. Quiero decir, el reclimente jugó un papel en esto. Ojalá pudiera sentir dolor en todo su cuerpo porque así es como me siento en este momento. Espero que no estés pensando en violencia física, intervino Candice. Quiero golpearlo con un bate de críquet, ¿por qué no un bate de béisbol? Candice preguntó con una ligera sonrisa. Porque no quiero ir a la cárcel por agresión y creo que un bate de críquet probablemente causaría menos lesiones. Además, me encanta ver ese bate plano golpeando su trasero. Quiero que su cuerpo duela tanto que le duela ponerse o quitarse la ropa. Esto es impráctico por dos razones. Primero, vivimos en una isla donde nadie juega críquet. Entonces, ¿dónde encuentras un bate de críquet? Dawn tenía razón. La segunda razón, la violencia nunca resuelve nada. No estoy de acuerdo. Esto detuvo el fascismo en Europa. No puedes comparar a Hunter con un nazi. Bueno, tienes razón aquí. No hay comparación. Un nazi nunca tuvo relaciones sexuales con mi esposa. Sé que lo peor para ti son las mentiras y el engaño. Esta violación de la confianza será difícil de corregir. Estuve en silencio durante varios segundos. Todos me miraban, esperando ver cómo reaccionaría a su ofrecimiento. En realidad, esto no es lo peor. La peor parte es que tuviste relaciones sexuales con alguien que no soy yo. Linda trató de salvar lo que ella veía como una oportunidad para que aceptara su sincera y arrepentida confesión. Solo tuve sexo con él siete veces. Asentí, ¡qué alivio! Gracias a Dios, solo siete veces, y no algún número imperdonable. Dado que todos ustedes parecen ser expertos en este tema, ¿cuál sería exactamente ese número? Miré a todos en la habitación. Nadie respondió a esta pregunta. No esperaba que nadie respondiera ya que la pregunta era retórica. Don intentó evitar responder una vez, dos veces, cien veces. Esto no es lo más importante. Lo importante es que Linda quiere restaurar su matrimonio y está increíblemente arrepentida. Candace lo apoyó antes de que pasara un segundo. ¿Puedes estar seguro de que el problema que enfrentas no es tu ego? Ni siquiera tuve que pensar en cómo responder. Puedo responder esto inequívocamente, Candace. Por supuesto que es mi ego. Simplemente no puedo creer que todos ustedes aquí estén tratando de minimizar esto, Don dijo, escúchame, hermano. Tu ego es algo que puedes controlar. Nadie está tratando de minimizarlo. Puedes fortalecerte derrotando a tu ego. ¿Por qué permitir que esto se interponga en el camino del verdadero amor? Mira de esta manera, el perdón es un regalo que das no solo a otra persona, sino también a ti mismo. Sentí como si estuviera en la zona crepuscular o en Los Ángeles. Entonces, si tuviera un romance con una mujer siete veces en tres meses, ¿me perdonarías? O sí, sí, y sí de nuevo. No me gustaría, esto es lo peor que puedo imaginar, pero te aceptaría de vuelta. Te lo demostraré. Ten un romance, desquítate conmigo. Lo merezco. Quiero que tengas un romance, por favor hazlo si nos ayudará a volver juntos. Esto le puede pasar a cualquiera, lo admito, ella dijo las palabras correctas. Hice una pregunta, linda, ¿por qué hiciste esto? Esto no tiene nada que ver contigo, Ryan. Cuando Candace y yo estábamos saliendo, ella siempre tenía una amiga atractiva y yo siempre tenía una menos atractiva. Nunca he conseguido uno guapo. Esta fue la única vez que el hombre guapo se interesó en mí. Esto no mejoró mi estado de ánimo. Sé que no soy guapo. Lo que me sorprendió fue que Candace estaba más enojada que yo. ¿De verdad me estás culpando por todo? Tenía miedo de que Candace se rasguñara la cara, pero Don contuvo a su esposa. Linda se levantó de su silla y dijo, solo estaba celosa. Oh, por favor, no pienses que te culpo, eres mi hermana. Fue mi inseguridad. No quiero perder nuestra amistad. Candace dejó de luchar contra el abrazo de Don y dijo, siempre hemos sido y siempre seremos hermanas. Reclamente lamento que no hayas conseguido a ninguno guapo, te lo mereces. Aunque ninguno de los hombres guapos puede compararse con mi Down, desearía que hubieras aprendido antes que la apariencia no lo es todo. Sentí como si la conversación de alguna manera me hubiera escapado y en ese momento estaba más preocupado por mí mismo. Intenté devolver todo a la normalidad. Candace, sé que amas a tu mejor amiga y dices que también soy un buen amigo. Si engañara a Linda, ¿serías tan comprensiva? ¿La persuadirías para hacer las paces conmigo? Candace de alguna manera se alejó del momento emocional y dijo, mira, ella pudo compartir su vida, lo que hizo no tiene nada que ver contigo. Ella vivía dos vidas diferentes. Dije, eso suena como una tontería completa. Sé que esto es difícil de entender para los hombres, Candace dijo, pero todas las mujeres son capaces de esto en algún grado. Esto también fue inesperado. Me dirigí a Don, si Candace te engañara durante tres meses, ¿la perdonarías? Don me miró ofendido, esta es una pregunta ridícula. Candace no es una sucia que traicionaría a su esposo. Cambiaría y arriesgaría mi matrimonio. Linda comenzó a llorar y a huyar. Don escondió un obstáculo y retrocedió. Lo que quise decir fue que todos podemos sucumbir a la tentación, incluso Candace. Siempre superará la tentación, pero si no lo hace, la perdonaré. Incluso si se rinde a la tentación siete veces, una vez, dos veces, cien veces. No en este caso. Es importante lidiar con tu ego masculino para que mi amor por Candace sea más fuerte. Esto me pareció una completa tontería. Entonces, le pregunté a su esposa, Candace, si engañaras a Don, a quien sé que amas, ¿esperarías que él te perdone? No puedo creer que siquiera me lo estés preguntando. No soy una mujer caída, Linda gritó y se desplomó en posición fetal. Candace corrió y la abrazó. No, no tú, Linda. No eres una mujer caída solo porque tuviste sexo con otro hombre que no es tu esposo. Linda, aulló aún más fuerte. El sexo con otra persona no te convierte en una mujer caída. No eres una mujer caída. No hiciste esto por el dinero. Hiciste esto porque tienes problemas de baja autoestima. Linda comenzó a temblar y a golpearse en la cara. Vi a Don preguntándose si llamara a una ambulancia. Don y Candace sostuvieron las manos de Linda. Traté de llamar a la razón nuevamente a la habitación después de que Linda se detuvo a sí misma de atacarse. Miré a Candace, entonces, veamos si entendí correctamente. Linda quiere que tenga un romance, Don dice que te perdonará por tener un romance. Dices que es normal que alguien quiera sexo con una persona atractiva. ¿Entendí correctamente? Sí, Don respondió, todos te lo decimos. Candace, tú también me dijiste que debería amar a Linda tanto como tú porque yo fui quien la casé. Sí, Ryan. La casaste para lo bueno y para lo malo. Don y yo nos preocupamos más por su bienestar que tú, ella dijo claramente molesta. Bueno, dije, me han dado mucho en que pensar a todos ustedes. Pensé que ahora era el momento adecuado para disculparme y acabar con esto. Me caía bien Candace, y maldita sea, amaba a Linda. Cortarlos a todos de mi vida sería doloroso, sin embargo, esta noche se convirtió en un circo, y no de la mejor manera. Me fui esa noche sintiendo que había arruinado su relación cercana, pero a ninguno realmente le importaba yo. Regresé a casa y miré el techo durante horas, pensando. Alrededor de las 3 am, tuve una epifanía. De hecho, dormí durante dos horas después de reproducirlo en mi cabeza varias veces. Me desperté con el timbre sonando después de tomar mi primera taza de café. Sí, me despierto después de la primera taza de café. No recuerdo cómo, de alguna manera, mandé a los niños a la escuela. No estaba seguro si los alimenté. Era Candace. La invité, pero estaba cauteloso, la noche anterior había sido un desastre. Tomé una segunda taza de café y se la serví. Siento lo del espectáculo de ayer, dijo Candace. Casi escupí mi café cuando repitió mis pensamientos. Después de unos segundos, dije, decidí que tenías razón. Muestras más preocupación por su bienestar que yo, así que tengo una solución. Me alegra que hayas recapacitado. Hice una pausa para crear un efecto dramático. Tú y yo tendremos una aventura. Siete encuentros. Después de esto, Linda estará completamente perdonada. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? Dijo Linda. Podría tener una aventura si ayudara, así que tomo su palabra. Don dijo que te perdonaría si le fueras infiel, así que tomo su palabra. Dijiste que quieres que perdone a Linda, así que tomo tu palabra. Debería hablar con Don sobre esto antes de siquiera pensarlo. Esto arruinará la situación. Linda me lo ocultó, mintió y me mantuvo en la oscuridad. Todo debería ser igual. Daya ha dicho que te perdonará, así que no hay necesidad de consultárselo. Linda nunca me lo dijo, yo fui quien la descubrió. Díselo cuando termine, si es necesario. Maldita sea, quiero que se lo digas después de que todo esto haya terminado, pero no antes. Aún así, no será tan malo como Linda actuó. Definitivamente también se lo diré a Linda. ¿Cómo demonios se supone que me voy a encontrar con Don todos los días y mantenerlo en secreto? ¿Tienes que compartir tu vida? Escuché de ti. Que todas las mujeres pueden hacer esto mejor que los hombres. No creo que pueda hacer esto. Hay demasiado en qué pensar. ¿Por qué no buscas a alguien más? Bueno, estoy bastante seguro de que no encontraré la belleza adecuada que realmente me atraiga. Probablemente tendré que contratar a una escort, no me gustaba. ¿Tienes un interés personal y un cuerpo increíble, así que eres mi opción? Respondió. Tuve que pensar. Por supuesto, eso significaba que no. No me sorprendió que Candy se reclimente no quisiera decir lo que dijo esa noche. Simplemente no intentó todo este disparate consigo misma. Estaba haciendo planes para un divorcio. Inesperadamente, dos días después, Candy se cambió de opinión. Decidí aceptar tu demanda. Ojalá pudiera decir que fue porque estaba loca por mí, pero lamentablemente, la razón real fue mundana y quizás predecible. Apareció en mi casa en un frenesí, sin siquiera llamar, solo abriendo la puerta e irrumpiendo adentro. No puedo soportarlo más, está volviendo locos a Dawn y a mí. Está arruinando mi matrimonio. Podría haber dicho algo sarcástico en ese momento, pero cuando las cosas van bien, es mejor ocuparse de tus propios asuntos, lo cual fue una lástima porque en realidad tenía algo que decir. Candy se aceptó todas mis condiciones. Su única demanda era que yo perdonara completamente a Linda si Candy se cumplía su parte. Honestamente, no esperaba que ella alguna vez estuviera de acuerdo con todo lo que dije, así que solo vacilé un momento. Después de una breve pausa, absolutamente, solo estoy haciendo esto porque es mi mejor amiga. Tú, no te aprecio demasiado en este momento. Sin embargo, ella estuvo de acuerdo y eso era realmente importante. Empezamos a trabajar en los detalles. Serás sospechoso si perdonas inmediatamente a Linda. ¿Cómo le vendemos esto a Linda y a Dawn? ¿Qué estás aceptándola de nuevo? Tenía una respuesta a esta pregunta. Todo lo que necesitaba era ofrecerle a Linda una tabla de salvación. Llamé a Linda durante mi descanso para almorzar ese día. Linda, necesito que informes tu relación con Hunter a recursos humanos. ¿Qué debo decir? No puedo decir que fue acoso sexual. No mentiré. No te estoy pidiendo que hagas esto, querida. No te estoy pidiendo que hagas nada antiético que afecte tu conciencia. Sin embargo, después de leer tu manual del empleado, descubrí que no hay una política de comunicación entre un supervisor y un subordinado, ya sabes, una de las medidas destinadas a prevenir la posibilidad de acoso sexual. Realmente trabajas en una buena empresa, así que simplemente reporta la relación. Ella lo hizo. Resultó que Hunter estaba casado con una mujer muy rica con un acuerdo prenupcial. Es un regalo cuando el enemigo pone su propia cabeza en la soga y todo lo que tienes que hacer es tirar la silla debajo de tus pies. Digamos simplemente que Hunter se metió en problemas y dejó Hawái para no volver a ser visto jamás. Después de que Linda hiciera esto, la recibí en casa. La saludé con besos y hicimos el amor apasionadamente la noche que regresó a casa. Linda y yo estábamos juntos de nuevo, aunque era condicional. No había dejado de lado mis reservas, Linda lo sintió. Hicimos el amor y actuamos como una familia, pero ella sabía que no la había perdonado completamente. Sabía que todavía había un muro. Ella tenía razón, este muro no se derribaría hasta que Candice se decidiera. Candice no retrocedió cuando acepté nuestra primera cita. Decidí que sería espectacular. Reservé una habitación en el Four Seasons con una cama kinksise. Coloqué pétalos de rosa en la cama ligeramente desordenada, encendí las velas y me aseguré de que no activaran la alarma de incendios porque la apagué. Ella verá una botella de champán y un jarrón de fresas cuando entre. Esta será una aventura ilícita. Interpretaré el papel de amante hasta el final. Quería que estuviera al tanto, así que era justo que yo también lo estuviera. Resultó ser fácil para mí, lo esperaba con ansias. Y aunque parte de mí sentía que Candice podría rendirse en cualquier momento, no iba a ser yo quien matara su impulso. Iba a hacer mi parte y confiar en que ella haría la suya. Si no, simplemente volveremos al punto de partida. Candice arruinó mis planes. Apareció vistiendo un abrigo largo que era muy inapropiado para el clima y llevando lo que bien podría haber sido una bolsa de noche. Ryan, qué tipo de champán con fresas. Esto no funcionará. Ya tengo en casa al amante más romántico, maravilloso y mejor, así que no quiero que siquiera sueñes con convertirte en un mejor amante. Barre esos malditos pétalos de rosa de la cama. Tampoco como fresas y dame unos minutos en el baño. ¿Significa esto que te estás retirando? No, solo significa que tendremos sexo, no haremos el amor. Preferiría no ver ni un solo pétalo rosa en la cama cuando salga del baño. Entrando con su bolsa, cerró la puerta de un portazo. Old Fassfeld estaba en atención incluso antes de que ella entrara en la habitación. Mientras esperaba que saliera, la pobre cosa se estaba desvaneciendo minuto a minuto, y pensé, ¿qué demonios está haciendo allí? La mujer que salió del baño estaba enfundada en un sujetador negro dos tallas demasiado pequeño y unas braguitas negras que parecían haber sido pintadas. Su lápiz labial recién aplicado era de un tono de rojo que creo que se llama F.M. Entonces, si esto funciona, soy Candy. No haces el amor conmigo, no me llamas Candice. Soy Candy. No soy tu amante, soy tu mujer caída. Cada vez que nos encontremos, soy cariño y estoy aquí para tenerte. Eso es todo. Mis planes. Estuve completamente atenta, llámame Candice una sola vez, y se acabó desde ahora hasta que terminemos con el caliente y sudoroso. Soy Candy. ¿Hay algún problema con esto? Por lo que la agarré, y nuestras lenguas bailaron. En un abrir y cerrar de ojos, esto no era en absoluto lo que había imaginado o planeado. Esto era mucho mejor. Candice, o era Candy, me llevó a la cama, me empujó hacia atrás sobre ella, y simplemente bajó mis pantalones y trabajó en mi hombría. Estos fueron los momentos más emocionantes de mi vida. Pensé que moriría. Después de esto, nuestra charla en la cama fue un poco convencional. Estaba en una neblina, y ella hablaba mientras yo escuchaba. En ese momento, estaba muy receptivo a todo lo que tenía que decir. Así es como funciona, no tienes sexo con Candice, tienes a Candy. Si metes la pata solo una vez, no podré vivir con eso. No digas nada, solo asiente, y Candy te volverá loco. De acuerdo. Mirando hacia atrás, creo que puede haber sido una técnica de la CIA, aunque también podría haber sido simplemente endorfinas. Estuve de acuerdo. De acuerdo, ahora Candy quiere pasar al acto, así que hazlo, y más te vale no decepcionarme. Tuvimos relaciones sexuales entre nosotros, y fue fenomenal. Las siguientes reuniones fueron una variación de la primera, tuvimos sexo, ella me excitó nuevamente y luego volvimos a tener sexo. A ella le gustaba decir obscenidades, FM, FM duro, hijo de P, punto. Cuando decía eso, no podía decir si me odiaba o, por el contrario, le gustaba. Supuse que era un poco de ambas cosas porque se intensificaba con cada encuentro posterior. Organizar estas reuniones se volvió cada vez más difícil. Escabullirse resultó ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Gran parte de esta dificultad se debía a que Linda me llamaba en cada oportunidad para decirme dónde estaba y que no me estaba engañando. Esto hizo que fuera mucho más difícil para mí engañarla. También imaginé que Candy se tenía dificultades para ocultarlo de Down, pero nunca hablamos de ello. Cuando nos juntábamos, era simplemente una maratón de sexo. Mientras mi aventura con Candy continuaba, me sorprendió perder casi toda hostilidad hacia Linda. Cada encuentro esporádico de sexo caliente con la mejor amiga de Linda me hizo apreciar aún más hacer el amor con mi esposa. Después de cada sexo ilícito que tuve con Candy, me sentía más cómodo con Linda, estábamos volviendo a donde estábamos antes. Apreciaba el sexo insaciable con Candy, pero también me hacía apreciar la conexión tierna con Linda. Me preguntaba si ella sentía lo mismo, malabarando su sexo con Hunter y a un amandome. Los únicos momentos incómodos al principio fueron cuando los cuatro estábamos juntos. Don o Linda hacían comentarios completamente inocentes, pero al mismo tiempo hacían que mi cerebro dijera, no mires a Candy, no mires a Candy, no mires a Candy. Por ejemplo, Don una vez dijo, te admiro, Ryan. Sé que fue difícil para ti. Has elegido un camino difícil. Podrías haber contratado a una prostituta atractiva como venganza, pero no lo hiciste. Invitaste a Linda a reconciliarse, y lo hizo. Bien hecho, hermano. Mientras yo pensaba, ¿por qué Don piensa que no merezco nada más que una prostituta? La razón intervino, y luego, no te atrevas a encontrarte con los ojos de Candy. Así que dije, gracias, hermano. Candy se parecía completamente tranquila. Debo admitir que había algo en que las mujeres eran mejores para compartimentar sus vidas. No fue fácil para mí en conversaciones con connotaciones sexuales mientras nuestros hijos jugaban y los adultos bebían vino. Linda miraba a Don y a Candy se y decía, nos ayudaron a Ryan y a mí a volver a estar juntos. Entonces me besó. Después de que rompimos el beso, todo lo que pensaba era, no mires a Candy se, no mires a Candy se. Esto fue relativamente fácil ya que Candy se también evitaba hacer contacto visual conmigo en estas situaciones. Candy se y Candy parecían personas completamente diferentes. Candy me enviaba mensajes a medida que nos acercábamos a la reunión, y sí, era Candy, no Candy se. Me preocupaba estar contribuyendo a la creación de trastorno de personalidad múltiple, pero aparté el pensamiento porque necesitaba salvar mi matrimonio. Nada que valga la pena viene sin costos. Candy me enviaba fotos de ella misma en atuendos seductores. Sí, ya la había visto desnuda, pero estas fotos me excitaban. Tenía a mi dulzura para demostrarle mi punto a ella, a Dawn y a Linda. También la tenía porque estaba caliente. No tenía idea si mi relación con ellas finalmente sobreviviría, pero esperaba que sí. Soy una sidealista. Candy fue más que fiel a su palabra, era un monstruo. La tuve en posiciones que evitaban la intimidad de los corazones y eran solo sexo, además de sexo sucio. La excepción fue anoche, tuvimos más tiempo del habitual ya que no teníamos que preocuparnos por ser atrapados. Después de esa noche, Candy se dejó claro que iba a contarle todo a Dawn. Nos fuimos con un último hurra. Llegué a tres orgasmos, y no tengo idea de cuántos tuvo ella. Ambos éramos tan ruidosos y vocales que me sorprende que las otras parejas en este motel barato no nos reportaran a la gerencia porque los estábamos molestando. Definitivamente salimos con un estallido y más de unos cuantos gemidos. Después de nuestra última sesión de sexo salvaje, me duché primero y logré recuperar el equilibrio. Candy se fue, y cuando la puerta del baño se abrió de nuevo, Candy había desaparecido para siempre. Candy se salió del baño con su atuendo modesto habitual. Su comportamiento hablaba por sí mismo. Terminamos. Fue bueno complacerse en dulces de vez en cuando es divertido, pero una dieta constante de dulces te matará. Candy se fue antes que yo, no hubo beso de despedida, solo una discusión sobre qué haríamos a continuación. Ella iba a contarle todo a Dawn esa noche, y después de eso, le contaríamos todo a Linda. Después de todo, era un asunto familiar. Candy se le dirá a Don, y luego todos podemos encontrarnos en mi casa. Le dije a Linda que Don y Candy se vendrían después de que los niños estuvieran acostados. Era hora de ponerlo todo sobre la mesa. Algo le sucedió a Don, así que iba a llegar tarde, así que solo estábamos Candy se, Linda y yo. Fui el primero, Linda, estoy completamente listo para perdonarte. De hecho, ya te he perdonado. Pero antes de que aceptes eso, creo que Candy se debería hablar primero. Linda estaba emocionada de escuchar mis palabras, luego miró interrogativamente a Candy se. Tuve sexo con Ryan, Candy se abrazó inmediatamente a Candy se. Gracias, gracias, gracias. Oh Dios, realmente eres mi hermana. Candy se la abrazó de vuelta y dijo, era la única manera. Te amo. Fuiste tú, dijo Linda apasionadamente, ahora no tengo que preocuparme por si Ryan se enfermó o alguien quedó embarazada. Gracias. Las cosas no salieron como yo esperaba. Pensé que todo era una completa tontería. No creía que nadie fuera sincero en lo que decían. Resulta que estaba equivocado, al menos en lo que respecta a las mujeres. Cuando me equivoco, lo admito, no importa cuán doloroso sea. Me uní a ellos en un abrazo grupal. Miré a Linda y dije, todo está verdaderamente perdonado. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Ella saltó sobre mí y me besó. Gracias, mi amor. Nunca te arrepentirás de esto. Bueno, creo que todos hemos aprendido algunas lecciones valiosas aquí. Al final, tuve que calmarla. Miré a Candy se y dije, me mostraste mucho y quiero disculparme contigo. Te avergoncé y me mostraste el verdadero significado del amor. Estaba equivocado al pedirte esto. Me hiciste una mejor persona al mostrarme que es el verdadero amor. Candy se me abrazó fuertemente y me dio un beso en los labios, nada parecido a últimamente. Hice esto por ambos. Ustedes dos pertenecen juntos. Timbró el timbre y asumí que era Down. Ahora abierto, mientras me acercaba a la puerta, me di cuenta de que tenía mucho que decir. Aprendí mucho sobre mí mismo y sobre las personas que estaban cerca de mí. Las lágrimas vinieron a mis ojos cuando me di cuenta de que las personas a mi alrededor eran mucho más altruistas de lo que yo era. Intenté mostrar lo hipócritas que son los que me rodean y descubrí que no es el caso. De hecho, todo se trataba de mi ego masculino. Tuve que disculparme con todos, pero especialmente con Don, las mujeres allí están llorando con todas sus fuerzas. Para decir la verdad, siento ganas de llorar yo mismo. He aprendido bastantes cosas sobre mí mismo y no todas son buenas. También aprendí algo sobre mí mismo. Creo que todos estamos probablemente en algo con este asunto del ego masculino. Descarté la idea demasiado ligeramente. Don tenía un tono y una expresión extraños en su rostro. Me tomó un tiempo entender esto, ya que era una sensación que nunca había visto en Don, y luego me di cuenta, ira apenas contenida. Ah, eso es. En ese momento, tuve dos preguntas. En primer lugar, ¿dónde encontró el bate de críquet tan rápido? En segundo lugar, ¿tendría medio segundo de ventaja para llegar a la puerta trasera antes de que un mastodonte enojado con una rodilla mala me alcanzara? Decidí que la respuesta a la primera pregunta podía esperar, y corrí por la casa hacia la puerta trasera.